Noche de bohemia y de ilusión Yo no me doy a la razón, ¿cómo te olvidaste de eso? Hoy no encuentro una explicación, solo la desilusión De que falsos fueron tus besos Yo ya no sé cómo olvidarte Cómo arrancarte de mi adentro La experiencia es bastante positiva La verdad que tanto el nivel de los fotógrafos que participamos Como la variedad de todo lo que hay expuesto Creo que está bastante interesante Con idea de destacar cada uno lo que hace Los trabajos que tiene cada uno en la fotografía Yo me he querido centrar sobre todo en lo que es mi pueblo He querido recuperar un poquillo las fotografías que yo he visto Cuando pequeñito, cuando era la fotografía que yo soñaba cuando era pequeño Ahora ya de grande, pues he vuelto a recrearme en esa fotografía Que yo tenía en la mente de toda la vida Cada fotografía tiene su técnica A mí particularmente me gusta siempre jugar con las luces Yo soy, como veis en la fotografía, no me gusta nada el retoque Mi fotografía es puramente, es directa Mi fotografía es prácticamente tal como sale de la cámara No me gusta la fotografía, no me gusta buscar y esperar el momento Y la luz apropiada, y eso es lo que yo hago Bueno, lo primero que tengo que hacer Lo primero es agradecer al colectivo Sociarte esta oportunidad que nos ha dado A varios fotógrafos, aficionados y profesionales de Vélez Málaga A Fernando Gil, que es el presidente del colectivo A Eduardo Roberto, que es uno de los vocales A Pepe Valdés, que es participante y además ha sido el que ha coordinado un poco la exposición Y por lo demás aquí se puede ver, bueno, un poco de los estilos de cada uno de nosotros Cada uno ha elegido una temática, la exposición es libre Y en mi caso he elegido esta fotografía que se puede ver detrás Que es una colección de retratos de personas mayores Porque me llama mucho la atención todo lo que cuentan solo con su rostro Y olvídate de eso Yo quiero vivir distante Pues la verdad que no lo sé, cuál ha sido el factor que ha impactado Yo la verdad que no pensaba impactar ni nada de eso, ni crear expectativas de nada Simplemente me ofrecieron exponer aquí Estas son unas fotos que hace tres o cuatro años que las tengo ya impresas y todo O sea que ha sido un poco casualidad Ahora ya estoy haciendo otra serie de cosas Pues me parece muy interesante porque somos nueve personas las que exponemos Y cada uno hemos traído cosas muy diferentes Y por eso mismo creo que es interesante de ver Sobre todo por la variedad que hay La verdad es que la fotografía siempre es un arte muy peculiar Porque supone que el artista ve lo que los demás no vemos Y captan cosas distintas Esta exposición además tiene un valor muy especial Porque se han reunido un grupo de artistas de la fotografía Y han hecho una exposición variadísima Es una auténtica hermosura Aquí Galvez, José Manuel Blanco, Pepe Valdés Es decir, esto es una auténtica hermosura Yo creo que no habrá un veleño O al menos alguien sensible Que venga aquí y vea esta exposición Que no se quede muy admirado Me han llamado la atención cada serie por un detalle De algún modo es verdad que algunas ya las conocía Porque las de Pepe Valdés, por ejemplo Las ha ido mostrando a través de Facebook Y esas fotos ya las teníamos algo conocidas Es verdad que la hermosura de verla aquí en grande Es distinta José Manuel Blanco con el tema del blanco y negro Que ha hecho es espectacular Pero en fin, en cualquier caso todas son muy especiales Felicidades a todos los artistas Porque han hecho una auténtica muestra De lo que es ver de un modo especial La realidad que los normales solamente vemos de un modo natural Bueno, siempre falta más actividad para la cultura Pero hay que reconocer Perdón Hay que reconocer que en Vélez Existe una actividad cultural importante Pensemos que la Sociedad de Amigos de la Cultura No para El colectivo Socialte no para La cultura oficial a través del Teatro del Carmen y tal Se hacen cosas muy interesantes Es decir En Vélez Es verdad que siempre podríamos hacer muchas más cosas Pero cualquiera que nos ve desde fuera Y nos compara con otras poblaciones o con otras zonas Es verdad que producimos una cierta envidia A Sociarte se le han ocurrido O sea, antes de nacer Sociarte Ya Sociarte nació a base de eso De un montón de ideas muy buenas Que se querían realizar Y por eso se creó A Sociarte Entonces esta era una que ha ido surgiendo en el camino Que lo mismo empezamos con otras ideas Y aquí de lo que se trata es de De hacer este tipo de eventos De que la gente venga De despertar curiosidad por el arte En todas sus manifestaciones Y por eso hacemos las actividades que hacemos Y oye, van funcionando Estamos muy contentos Bueno, pues aquí hay una muestra Del trabajo que hacen nueve fotógrafos Que son de aquí del entorno Y se ha dado libertad absoluta Hay gente que tiene más obras Hay gente que menos Todos son conocidos de aquí de nuestro entorno Porque estamos hartos de verlo con las cámaras por ahí Nos encanta Y vemos su trabajo Y es verdad Porque parece ser que sí había una demanda De ver la fotografía en papel Como la tenemos aquí colgada Con lo normal es que la veamos en casa Delante del ordenador Viendo el Facebook y tal Sí, que allí nos gusta De hecho, ahí está Que despierta un interés El Facebook e Internet Y con la imagen Que bueno, los resultados se están viendo Siempre todo este tipo de eventos La participación de los ciudadanos es masiva Y eso es genial Aquí vemos un montón de amigos Y los que no lo somos En poco tiempo no lo hacemos Digamos que nosotros En nuestra corta trayectoria Hemos tenido suerte en ese aspecto Casi todo lo que hemos organizado Han sido exposiciones colectivas Y también se ha dado mucha libertad Y el resultado Pues hasta ahora No ha sido para nada malo A todos nos gusta Ver nuestro trabajo En una sala de exposiciones Y creando un evento Que despierte interés a la gente Eso es bonito Para eso se hace La cultura y el arte Y hasta ahora están saliendo bien Estas las han organizado Además, pues sí Socios del colectivo y demás Yo en esta pena he influido Y es que van solas Las colectivas funcionan Van solas Solo la desilusión Que falsos fueron tus besos Noches de bohemia y de ilusión Yo no me doy a la razón Tú cómo te olvidaste de eso Noches de bohemia y de ilusión Yo no me doy a la razón Como... Como...